Colombia calificó como artificial y sin fundamento la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de Nicaragua, que acusa al país vecino de no respetar la frontera marítima trazada por esa institución judicial. Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas, dijo el representante de Colombia ante la Haya, José Manuel Cepeda, a los magistrados del Alto Tribunal de la ONU en el segundo día de alegatos orales. El proceso judicial tiene como origen una decisión del Tribunal de la Haya en 2012 que confirmó la soberanía colombiana de siete callos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe, pero que le dio a Nicaragua una porción de mar mayor a la que tenía anteriormente. En la presentación del pasado lunes, los abogados de Nicaragua expusieron incidentes que sufrieron barcos nicaragüenses con los guardacostas de Colombia y pidieron a la Corte Internacional de Justicia que le exija a Bogotá garantías adecuadas de no repetición de hechos internacionalmente ilícitos, según el representante de nuestro país ante la Corte, Carlos Arguello. El representante de Colombia respondió que las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente y que los llamados incidentes entre barcos de ese país y los guardacostas colombianos han ocurrido en un mero 0,021 por ciento del total de jornadas de pesca realizadas por las flotas nicaragüenses. Por otro lado, Colombia ha presentado dos contrademandas contra Nicaragua que han sido aceptadas a trámite por la Corte Internacional de Justicia. En la primera se asegura que nuestro país ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. En la segunda contrademanda, Bogotá acusa a nuestra nación de extender sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional, mediante un decreto de agosto de 2013, un año después del fallo de la Haya. Para Colombia, Nicaragua no puede implementar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de forma unilateral, sino que ambos países deben ponerse de acuerdo mediante un tratado bilateral. Bogotá y Managua se sentaron a negociar en diciembre del 2012, pero nuestro país habría decidido abruptamente terminar las conversaciones en el 2015 por asuntos relacionados con su política doméstica. Las sesiones orales continuarán el viernes con la intervención de los abogados de nuestro país, que responderán a las contrademandas de Colombia y concluirán la semana próxima. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. Gracias por ver el video.